¡Suscríbete al canal! Dirigente político venezolano en su cuenta de Instagram, Kerli. Ahí dice, llegando a Lima con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para la conferencia ministerial regional para fortalecer la coordinación en respuesta a los impactos de la migración forzosa. Perú tiene la segunda comunidad más grande de migrantes y refugiados venezolanos en la región. Les iré compartiendo resultados de esta reunión y nuestra posterior visita a la frontera de Perú con Ecuador, decía David Smolansky en su Instagram. Ellos siguen trabajando, siguen en la lucha, sin descansar, buscando lo mejor para nuestro país. Un trabajo de hormiguita que ellos están haciendo todos los dirigentes políticos. Mucha gente dice, no pasa nada. Pues sí pasa y mucho. Estas reuniones cada día suman más para nuestro país. Y las necesitamos que sucedan pronto, ¿no? Y para finalizar, el humorista y presentador venezolano Luis Chaten no pudo describir mejor a un verdadero idiota que se cree con capacidades para llevar las riendas de un país. Y aunque no es Halloween, él se sigue disfrazando de terror para todos los venezolanos. ¡Gracias! 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 Una extraída de la cuenta del periodista Sergio Novelli, una avioneta procedente de México aterrizó el día de ayer en suelo venezolano. Sus tripulantes, al parecer, venían dispuestos a reunirse con alguien en territorio venezolano. Veamos el desenlace. Así dice Sergio Novelli en su cuenta de Instagram, la avioneta siglas KVLJF, cargada con bidones de combustible y procedente de Tijuana, México, aterrizó en el aeropuerto de Coro a las 5, a las 10 y cuarto de la noche de este 28 de abril y dos de sus tripulantes, tras dejarla abandonada, fueron detenidos por Poli y Falcón cuando huían. Esta información, según Sergio Novelli, es de Gerardo Monrosa. Fíjate que todas estas operaciones las hacen en la madrugada, las hacen de noche. Algo está pasando, que estos movimientos tan extraños, tan raros, ¿no? Tantas avionetas, aviones rusos en Venezuela. Lo que sí es cierto es que una avioneta de Tijuana, Coro, le echó pichón, ¿no? Le echó un camión. De esta manera despedimos el programa. Hasta mañana. Este programa fue presentado por... Génera. Y olvídate de los apagones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!